Anuncio mi separación del cargo que ocupo en el Partido Revolucionario Institucional como Secretaria General del Comité Municipal aquí en Guadalupe, Victoria. Sigo siendo priista, pero en este momento mi partido se encuentra secuestrado por una o dos familias que busca nuevamente el poder por el poder. Por eso hoy decido sumarme a un proyecto incluyente, proyecto que encabeza el licenciado José José Castillo. Estamos aquí a nombre de las mujeres de Guadalupe, Victoria. Nosotros somos unas mujeres de trabajo, novia para dos. Logramos grupos de mujeres en todo el municipio. He decidido como equipo sumarme este proyecto y participar por un Guadalupe mejor. Pero aclaro, sigo perteneciendo al DIN porque quiero a mi partido, pero más quiero a Durango y a mi Guadalupe, Victoria. Más mujeres unidas por ti. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!